¿Qué tal, amigas y amigos estilócratas? Yo soy su amiga Pilar Roa y en este video vamos a hablar de algunos tips de cuándo queremos utilizar leggings. Cuando sí y cuándo no los podemos utilizar. Los leggings son una prenda muy específica para ciertos lugares que sí podemos utilizar y para otros que definitivamente no. Les voy a decir cuándo no es recomendable usarlos. Si ustedes tienen que ir a la oficina, a una cita formal, a algo de trabajo que realmente tengan que vestir formal, eviten los leggings. Los leggings son algo muy casual que pueden utilizar el día a día, a lo mejor si van por los niños o a lo mejor si van al cine. Lugares casuales donde ustedes también se quieran sentir cómoda. Dependiendo del zapato que utilices, es la imagen que vas a proyectar al utilizar los leggings. Puedes utilizar leggings por ejemplo con unas botas y en tacón alto y puedes hacerlo durante la tarde para algo más casual, para ir a cenar, para algo casual informal. Si los utilizas con unas sandalias, ahora que estamos ya en verano, puedes incluso utilizar algunos leggings estampados, ahora que viene mucho lo floral, en colores neón, combinados. Y entonces la verdad es que te vas a ver muy bien si utilizas esos leggings en forma casual también. Lo recomendable aquí es nunca utilizarlos con prendas, blusas en la parte de arriba que sean cortas, porque hay muchos leggings que no tienen la textura que es lo suficientemente gruesa para que no se transparenten. Muchas veces deja marcarse a la ropa interior, entonces eviten todo eso por favor. Traten de utilizar los que son tipo blusones o las blusas que ahora vienen mucho de moda, que son un poco más largas de atrás que de adelante. Claro también, de adelante deben de tener un cierto largo para cubrir lo que es la parte hasta donde va el estómago, la parte de abajo. Siempre los leggings van con prendas que son un poco más largas. No las usen con prendas en la cintura. Algo muy importante al utilizar leggings, así como en videos anteriores que hemos visto en las minifaldas, es la ropa interior que vas a utilizar, que es ropa sin costuras, que incluso los bordes de la tela vienen cortados en láser, que hace que eso ya no se te marque en la piel. No se marca el contorno de la pompi, no se marca el contorno de la cintura y no te divide por partes lo que es todo tu cuerpo. Utilicen mucho y sean siempre muy, identifiquen mucho esta ropa interior para que siempre tengan a la mano si ustedes utilizan este tipo de ropa como son los leggings. Ahora, también pueden utilizar los leggings para las tardes, noches, que tengan textura. Hay unos que se usan mucho que son como con piel, que no es piel porque debe de ser una tela mucho más ligera que se adhiera a la piel. Pero se ven muy bien también si los utilizas, por ejemplo, con botas, con algunas blusas largas y encima una chaqueta de piel. Hay diversidad de leggings, pero siempre tienes que hacer la mejor elección para el lugar donde los vas a llevar, para el clima donde vas a estar también. Y bueno, pues siempre también sabiendo nosotras mismas que es lo que más nos favorece, como nosotras ya conocemos siempre en nuestro cuerpo que te queda bien y que no. Espero que estos tips te sirvan y te invito a darle like a este video si te gustó. Tócale la campanita para que sepas cuando hay un video arriba e inscríbete a Estilocracia. Hasta la próxima.